Fue más o menos así Vino blanco noche y viejas canciones Y se reía de mí, dulce embustera La maldita primavera que queda de un sueño erótico De repente me despierto y te has ido Siento el vacío de ti Me desespero como si el amor doliera Y aunque no quiera, sin quererlo pienso en ti Sí, para enamorarme ahora La maldita primavera que sueño así Por enamorarme basta una hora Pasa ligera la maldita primavera Pasa ligera me hace daño solo a mí ¡Gracias! 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 ¡Gracias!